Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a esta hora quienes se conectan a través de las redes sociales en diferentes puntos del departamento de Arauca. En el municipio de Saravena quienes nos ven a través del canal Cablevisión, Canal 10. A ustedes los invitamos a ver los siguientes titulares de las noticias más importantes a esta hora en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Taxistas protestaron en la capital de Arauca por la ola de inseguridad que se vive. Policía Nacional en Arauca realiza controles estrictos para contrarrestar el contrabando de carne. El pago de los salarios de los trabajadores del Hospital San Vicente es del resorte del gerente del centro asistencial. Autoridades entregarán a finales del mes balances sobre la lucha contra el contrabando. Más de 10.000 millones de pesos invertirá la gobernación de Arauca en el municipio de Arauca. Tres proyectos presentó la Administración Departamental a las sesiones extraordinarias de la Asamblea. En nuestra sesión Candidatos en la lupa araucana, hoy presentamos a Martín Sandoval de la coalición Arauca para Todos. Y los taxistas en el municipio de Arauca protestaron por la inseguridad que se vive en el sector. Tan solo en los últimos días, tres conductores de servicio público han sido blancos de los delincuentes. Por la inseguridad que se está presentando en horas del día y la noche en contra de los taxistas, decidieron protestar en la capital de Arauca para exigir más presencia de las autoridades. Bueno, se trata de la inseguridad que estamos viviendo, la verdad que es lamentable. Y tenemos tres compañeros que fueron agredidos, a uno le hurtaron el vehículo, a otro lo amenazaron con un cuchillo y al otro con una pistola. Entonces, esto ya se desbordó. O sea, la inseguridad está, mejor dicho, que reinando. Nosotros estamos ahí a la intemperie, le estamos pidiendo a la policía, al coronel, pues que, por Dios, que mire más seguridad, más seguridad para los conductores. Los profesionales del volante ya no quieren salir a trabajar, porque los delincuentes están usando armas de fuego para atracarlos y luego cruzar la frontera. Inseguro, bastantísimo inseguro, porque fíjense que la semana pasada un muchacho con pistola en mano lo atracaron en la calle 30 con carrera de 18 esquina, y pasó a Venezuela y nadie dijo nada, lo soltaron. ¿Pero por qué? Porque está aquí el bandolaje, se maneja, hace cuatro meses se maneja el bandolaje por toda la Arauca y nadie dice nada. Roban las casas, roban las fincas, roban los comerciantes y nadie dice nada. El gremio de la Mancha Amarilla protestaron frente al comando del Departamento de Policía de Arauca y realizaron un recorrido por las principales vías de la ciudad, exigiendo más seguridad. Últimamente se han presentado muchos casos de inseguridad con nosotros, los del gremio de taxistas, y pues lo que estamos haciendo hoy es para exigirle al alcalde más seguridad, que nos brinde las garantías para nosotros poder ejercer nuestro servicio. De noche es muy peligroso, por la cancha de los guires hay mucha drogadicción, mucho malandro, ya a uno le da miedo pasar a hacer un servicio porque se siente inseguro pues de que lo roben, ya dos compañeros lo han robado allá en ese sector, el que se presentó en el malecón también, y pues el taxista que le robaron el taxi prácticamente se lo llevaron, entonces eso, por ese motivo es que nos encontramos hoy haciendo esa protesta. También en los últimos días fue hurtado un taxi en plena luz del día y fue encontrado abandonado en Atocorosal, Casanare. Y la Policía Nacional en Arauca realizará estrictos controles para contrarrestar el contrabando de carne en esta zona de frontera. Irán directamente a los sitios donde la expenden. La Policía Nacional en Arauca viene realizando operativos con el fin de contrarrestar el transporte ilegal y el contrabando de carne en esta zona de frontera. Están realizando registros y requisas a vehículos que transportan estos cárnicos, aquellos que transportan en forma irregular estas carnes porque no conservan la cana de frío, lo transportan en los planchones, realmente no adoptan las medidas sanitarias correspondientes, los que están transportando carnes y perecederos en bolsas, en maletines, se están efectuando esas incautaciones y se trabaja de forma articulada para que también se haga el control con la Armada Nacional en el sector del perímetro del río Arauca, especialmente en las zonas donde están llegando a embarcarlas en vehículos en el sector de aquí de la capital, pero también en los municipios donde tenemos esa frontera, se hacen los controles. Se incautan esa semana cárnicos, queso, se han incautado otros elementos de primera necesidad. Los uniformados iniciarán una serie de operativos en el dique perimetral en el barrio Los Libertadores, que se ha convertido en una plaza de mercado satélite. Este es un sector bastante álgido, se están haciendo los controles no solamente ahí en el dique, sino también en algunos expendios, visitando algunas carneserías, se están haciendo los controles en los vehículos porque utilizan camiones, camionetas, furgones, maletines, es decir, hay una variedad de modus operandi para transportar cárnicos y precisamente cuando llegamos a estos sitios pues siempre lo estamos realizando en forma muy coordinada, especialmente para que se haya control sobre el río con la Armada, que nos acompañe el Ejército Nacional en los cascos perimétricos y la Policía Nacional con su Policía Fiscal Habanera, con el Grupo de Carabineros y con el Modelo Nacional de Inglaterra Contrales, estamos haciendo estos controles. La Policía Nacional llegará en forma directa en los sitios donde se están expendiendo productos cárnicos de contrabando. Vamos a llegar en forma directa y un poco más contundente para evitar de pronto que las azonadas se presenten y con eso nosotros evitar que tampoco se vaya a maltratar a las personas que se van a efectuar el procedimiento. Garantizamos o queremos garantizar que exista realmente un comercio formal, pero también ya hacemos el llamado de atención para que los ciudadanos de bien pues apoyen las autoridades y que por el contrario denuncien a aquellas personas que alteran el orden público cuando se está haciendo un procedimiento de incautación o aprehensión de estos elementos. Los controles se realizarán estrictamente y le hizo un llamado a las personas para que denuncien ante las autoridades competentes en el departamento de Arauca en los sitios donde se está comercializando carne de contrabando. Y el pago de los salarios de los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca es del resorte del director del centro asistencial y no de la gobernación del departamento de Arauca. Trabajadores y representantes del sindicato del Hospital San Vicente de Arauca se reunieron con el gobernador del departamento para tratar la crisis que atraviesa el centro asistencial. Las tareas que se acordaron es sacar al hospital de la grave crisis. Se fijaron unas tareas, se fijaron unos compromisos de hacerle seguimiento a esas tareas que se colocaron y el propósito absoluto es el de sacar adelante el Hospital San Vicente. Vamos a hacer un solo equipo, tanto veeduría de usuarios como sindicatos, dirección, unidad de salud, gobierno departamental. Vamos a trabajar todos de la mano para sacar al hospital adelante. La solución al pago de los trabajadores del San Vicente es de gerencia del centro asistencial y no de la gobernación de Arauca. Es un tema puramente gerencial. El gerente ya pues revisa dentro de su ejecución, pero pues están tanto de ingresos y determinará en el momento que él pueda pagar. Pero el tema en este momento no son recursos, es clarísimo. Y en la reunión quedó claro que aquí el primer objetivo no es, bueno, que no nos han pagado, que esa no es la situación. La situación, la preocupación que hoy tiene la comunidad del San Vicente es cómo incrementar la venta de los servicios. Y precisamente en eso es que el señor gobernador ha estado trabajando, buscando las estrategias de cómo aumentar esa venta de servicios. Y que de hecho ya hay una situación planteada y ya es pues sacarla adelante. Y en eso precisamente es las tareas que nos colocamos y las vamos a evaluar cada ocho días. El hospital San Vicente de Arauca no será intervenido ni liquidado. Solución, liquidación, intervención. Eso el señor gobernador ha sido enfáticamente claro aquí con los araucanos y además ha sido enfáticamente claro en Bogotá también que él no va a permitir, va a hacer lo posible y lo imposible para sacar adelante el hospital. El hospital San Vicente ya radicó el plan de saneamiento fiscal ante el Ministerio de Hacienda. En este momento, en alguna ocasión nos habíamos dicho pues que había un mes después del 15 de enero, en efecto la semana pasada ya fue devuelto el programa de saneamiento, ya tenemos pues un mes corre a partir de ahí, a partir de que fue radicado en la gobernación un mes para devolverlo y ahí tiene ya el Ministerio de Hacienda la decisión si aprueba o desaprueba el programa de saneamiento fiscal. Con la reunión entre el gobierno departamental y trabajadores del hospital y sindicatos del San Vicente, se logró levantar la protesta en el centro asistencial. Y hacemos a esta hora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Arauca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número 19, partido de la U, Albeiro Vanegas, Senador. Vota conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento. Gran lanzamiento de la propuesta Trabajemos Juntos de la lista del Partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes. Este sábado 10 de febrero a las 3 de la tarde en la Avenida Rondón, entre calles 20 y 21, Antiguo Club Social. Contaremos con la presencia de Wilfredo Gómez, Carlos Octavio Serminto y Facundo Castillo. No te quedes en casa, súmate, trabajemos juntos. Pensando en la gente, primo. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos Juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Cu 닥. Libro. Libro. Cubano. Cielo. Toma. Levimos. Abone. Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo A pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo Jalar juntos para el mismo lado Y que los sueños de uno sean los sueños de todos Soy Carlos Fernando Motoa Número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República Y quiero que mejor trabajemos juntos Coalición Arauca para Todos Alexander Botria, 102 a la Cámara La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de la zona limítrofe del país Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa Y una disminución permanente en la tasa del IVA en la zona limítrofe Van a contribuir con la productividad y la generación de empleo Coalición Arauca para Todos Alexander Botria, 102 a la Cámara Y a finales de este mes, las autoridades entregarán un balance de los operativos para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera La Gobernación trabaja de la mano con las diferentes alcaldías Para el próximo 20 de febrero, la Fuerza Pública dará a conocer el balance en lucha contra el contrabando en esta zona de frontera Y en qué se ha mejorado para poderlo contrarrestar Aspiramos que el próximo 20 de este mes se haga una rueda de prensa donde la Fuerza Pública dé a conocer Cuáles son los logros, en qué se ha mejorado y qué deben seguir mejorando ellos a nivel de lo que tiene que ver con el orden público Las autoridades vienen trabajando en conjunto con los diferentes alcaldes del Departamento de Arauca Bueno, sin duda se ha venido trabajando, yo quiero manifestarle a la comunidad que es muy importante conocer el papel de la Secretaría de Gobierno La Secretaría de Gobierno lo que somos es articuladores porque en sus territorios mandan los alcaldes Nosotros lo que hacemos es que sugerimos de acuerdo a las inquietudes que nos transmite la gente cuando salimos a los sectores Por lo menos en el tema de lo que tiene que ver con los robos que se presentan a diario En lo que tiene que ver con el paso de los productos que tienen afectado el comercio Y también con los operativos que piden hoy los ganaderos, los comerciantes a nivel de lo que tiene que ver con el tema del avijeato Y el tema del contrabando La Secretaría de Gobierno Departamental le ha solicitado un informe al Ejército Nacional sobre los 11 puntos que se habían habilitado en los diferentes ejes viales Hemos pedido al Ejército Nacional en una comunicación que nos informen de los 11 puntos que se habilitaron Cuáles están en funcionamiento y cuáles tienen los funcionarios adecuados como el ICA, como tiene que ver con la parte de INVIMA Y la parte de lo que tiene que ver con la POLFA y las diferentes instituciones Porque la gente nos ha manifestado que se han quitado unos puestos de control Y que hoy necesitan la presencia nuevamente y la activación de estos sectores La Secretaría de Gobierno Departamental articula con las diferentes alcaldías y la fuerza pública el trabajo que se realiza en esta región del país Y más de 10.000 millones de pesos invertirá la gobernación del Departamento de Arauca en el municipio de Arauquita Con estos dineros se pondrá en funcionamiento la planta de tratamiento de leche La Administración Departamental hará una serie de inversiones en el municipio de Arauquita Donde se invertirán más de 10.000 millones de pesos Inversiones importantes que se van a empezar a realizar durante la vigencia del 2018 en nuestro municipio Resaltamos un proyecto que fue aprobado por OCAR Regional por valor de 10.000 millones de pesos A través del cual continuaremos con la pavimentación de la vía que comunica Aguachica con Panamá Por otra parte ya tenemos la viabilidad de un proyecto para la construcción del terminal de transporte En el área urbana de nuestro municipio Tuvimos la buena noticia de ya continuar con un adicional de 10.000 millones de pesos Para continuar con la obra de defensa longitudinal del área urbana Obras de mucha importancia que nos van a permitir el mejoramiento urbanístico de nuestro municipio En un esfuerzo del municipio propio vamos a construir un auditorio con capacidad de 750 personas Donde se desarrollará próximamente el salón del cacao y del chocolate Y se realizarán otro tipo de actividades y eventos Según el alcalde de Arauquita lo primordial de su administración está en el sector rural Nuestro principal compromiso está en el campo, con el sector rural, con las comunidades Avanzamos a través del programa de mantenimiento y mejoramiento de nuestra red vial terciaria En todos los sectores, en todos los distritos de nuestro municipio Con un gran impacto que hoy tiene un gran reconocimiento de parte de la comunidad del área rural Y que permite que la comunidad del área rural tenga una muy buena comunicación con el área urbana Y de esa manera dinamizar la economía Tenemos frentes de trabajo en Panamá como distrito Tenemos frentes de trabajo en el sector de la primavera Tenemos frentes de trabajo en el sector de la esmeralda Frentes de trabajo en el sector de la zona baja del troncal Y frentes de trabajo en el sector de Los Angelitos También se terminará y se dotará la planta de leche de la esmeralda Con una inversión de aproximadamente 5 mil millones de pesos Avanzamos en un proyecto de mucha importancia Que es la terminación, la dotación y la puesta en operación de la planta de leche Localizada allí en el sector de la esmeralda Con una inversión de la gobernación de 4 mil millones de pesos Y del municipio complementaria de 1.625 millones de pesos Que nos va a permitir unir a todo el gremio departamental lechero Para que se pueda aprovechar esta infraestructura Y se pueda consolidar una empresa a través de la cual se fortalezca La economía del sector ganadero La economía del sector lechero en nuestro departamento Estas obras se inician en los próximos días En el municipio de Arauquita Para darle una transformación a esta municipalidad Tanto en el área rural como en el área urbana Y tres proyectos fueron presentados por el Ejecutivo A las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental Serán cuatro días en que los diputados estudiarán estos proyectos La Administración Departamental convocó a sesiones extraordinarias A la Asamblea Departamental Para el estudio y aprobación de tres proyectos Durante cuatro días tendrán que aprobarlos Fuimos convocados durante el decreto 092 del 2018 Al primer periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Departamental El gobierno departamental nos hizo llegar tres proyectos importantes Uno que tiene que ver con una adición presupuestal Por más de 9 mil millones de pesos Otro proyecto que nos hizo llegar el gobierno departamental Es uno que tiene que ver con una modificación Al presupuesto departamental Donde va incluido la creación del rubro Que le va a permitir al gobierno departamental Recaudar los recursos que tienen que ver con la internación temporal Para los vehículos venezolanos en el departamento de Arauca También la gobernación de Arauca hizo llegar un proyecto De vigencias expiradas De igual manera nos hizo llegar un proyecto Que tiene que ver con una adición de vigencias expiradas Estos contratos celebrados con las administraciones departamentales anteriores Estos son contratos 2010, 2011, 2012 Que tienen que ver con que aún los recursos estaban en los bancos Y no se habían podido cobrar por parte de los contratistas Hoy adelantamos el estudio de estos proyectos Ya serán incluidos para primer debate el día de mañana En el segundo día de periodo de sesiones extraordinarias Durante cuatro días estarán sesionando los 11 diputados del departamento de Arauca Fuimos convocados a cuatro días de sesiones extraordinarias Pues estamos estudiando cada uno de los proyectos Serán entregados mañana después que se dé el primer debate A cada una de las comisiones Y ellas determinarán si el tiempo al cual fuimos convocados Nos alcanzan o tendrá que el gobierno adicionar los días Para poder estudiar estos proyectos Hoy se conocerá si la administración departamental Ampliaría los días de sesiones extraordinarias De la asamblea departamental para la aprobación de estos proyectos Y hacemos a esta hora una pausa para comerciales Pero no se despeguen de nuestra señal virtual Que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana Arauca en el Senado Albeiro Banegas Un senador que promueve la seguridad La productividad en el campo y la ciudad Y la construcción de la paz Marca el número 19 Partido de la U Albeiro Banegas Senador Vota conciencia Vota inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus Es la juventud con principios La juventud con rectitud La juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matus Representa todo lo contrario a la política de corrupción De dinerales De complacencia con el delito Número 37 Al Senado Tarjetón del Centro Democrático Marque así Centro Democrático Número 37 El momento es ya Miguel Matus Llegó el momento Gran lanzamiento De la propuesta Trabajemos juntos De la lista del partido Cambio Radical A la Cámara de Representantes Este sábado 10 de febrero A las 3 de la tarde En la avenida Rondón Entre calles 20 y 21 Antiguo Club Social Contaremos con la presencia De Wilfredo Gómez Carlos Octavio Serminto Y Facundo Castillo No te quedes en casa Súmate Trabajemos juntos Pensando en la gente, primo Con Facundo Castillo Cisneros Hechos No palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Y Facundo será el representante a la Cámara Solo el logo de Cambio Radical Veneiro Rincón Un buen congresista Que merece repetir En la Cámara de Representantes Por eso te invitamos a marcar El número 101 Del Partido Liberal Un hombre humilde Con valores e ideas claras Que ha demostrado coherencia con sus acciones Siempre en defensa de la familia Las víctimas y los más necesitados No lo duden Arauca si tiene representantes Adonado no. Y Floral de Defensa De la Cámara de Representantes Y Floral de Defensa 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 ¡Gracias por ver! Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de la zona limítrofe del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en la zona limítrofe van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Y hoy en nuestra sección Candidatos en la Lupa Araucana les presentamos a Martín Sandoval Rosso, candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca por la Coalición Arauca para Todos. En nuestra sección Candidatos en la Lupa Araucana, hoy le presentamos al candidato a la Cámara de Representantes por la Coalición Arauca para Todos, Martín Sandoval Rosso. La campaña avanza como deben avanzar las campañas decentes, las campañas alternativas y es el contacto directo con la gente, barrio a barrio, casa a casa, vereda a vereda, sin tanta parafernalia, sin tanta maquinaria, porque estamos queriendo dar ejemplo e impulsando un nuevo ejercicio de la política, aquí llegándole a la gente sin despilfarrar tantos recursos, que en esta crisis tan impresionante que tiene la región, el departamento y el despilfarro de recursos, cuando hay gente aguantando hambre, gente en la miseria, en la pobreza, que son con los cuadros que uno se encuentra a diario cuando habla con la gente. Nuestra campaña está mucho mejor de lo que nos propusimos al principio, Álvaro, hicimos una coalición modesta, alternativa, decente, y la colocamos al escrutinio de la población y resulta que esa propuesta, esa coalición, y especialmente el 103 en el tarjetón del suscrito, ha crecido como una espuma. Al candidato se le preguntó sobre su propuesta para el departamento de Arauca como representante a la Cámara y vea lo que nos respondió. La propuesta fundamental nuestra es integrar al departamento de Arauca, ser la voz de las comunidades, de los gremios, de los comerciantes, de los transportistas, de las víctimas, de todo el conglomerado de la población araucana en el Congreso de la República, ser un apoyo de las autoridades políticas y administrativas del departamento para la ejecución y la gestión de proyectos de impacto en el departamento de Arauca, que se debe enfocar, Carlos Pérez, hacia la industrialización del departamento. Nosotros somos una región muy productiva, pero solo vendemos materias primas. Tenemos que empezar en el departamento a que esas materias primas se transformen y sacarle un valor agregado al tema de la ganadería, del cacao, del plátano, y de todo lo que se produce en el departamento de Arauca porque somos una potencia nacional en estos temas y por lo tanto la gestión, la actividad del parlamentario debe estar dirigida hacia allá. Pero también debe estar dirigida a Carlos Pérez a hacer un control político. Hoy se terminó el conflicto armado con las FARC, se ha avanzado, pero el tema de la corrupción es un tema desafortunadamente transversal en las instituciones del Estado, pues vamos a llegar al Congreso de la República modestamente a hacer control político y a dar una lucha frontal contra la corrupción. El candidato Martín Sandoval Rosso le hizo un llamado a los habitantes del departamento de Arauca ¿Por qué deben de votar por él? Imitando a la gente a que esta vez castiguemos la corrupción, castiguemos el clientelismo, castiguemos a los de siempre y demos un voto de opinión por la coalición Arauca para todos, en este caso con el 103 que representa el suscrito, una persona que tiene suficiente modestamente, diciendo la autoridad moral, política y ética para representar a los araucanos en el Congreso de la República. Esperen en otra emisión del noticiero La Lupa Araucana otros de los candidatos a la Cámara de Representantes o al Senado de la República por el Departamento de Arauca. Y les presentamos a continuación el siguiente microespacio de la campaña a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical del médico Facundo Castillo Cisneros. El doctor Facundo Castillo para mí representa un hombre con principios de llanero, con principios de un araucano y por eso he decidido acompañarlo en este proyecto político porque tengo la certeza de que con el apoyo de él en la Cámara de Representantes el Departamento de Arauca va a ganar muchas cosas importantes para nuestra tierra, para nuestra cultura, para el desarrollo, para todo lo que debe de haber en nuestro departamento. De manera pues de que hay que apoyar al doctor Facundo Castillo por todos estos fundamentos principales que debemos de analizar cada uno de los araucanos porque no podemos dejar que decían otras personas por nosotros sino que nosotros tenemos que primero que todo mirar el perfil de esa persona a quien debemos dar el voto de confianza para que las cosas se hagan en nuestro departamento. Eso es muy fácil, supremamente fácil. Miramos el tarjetón, buscamos el logo de Cambio Radical y lo marcamos. Así de sencillo. Con Facundo Castillo Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Gracias por su fiel sintonía. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.